La República Romana La monarquía abarca el periodo desde la fundación de Roma, el 753 a.C. hasta el 509 a.C. Durante esta, Roma fue gobernada por los reyes. Después de Rómulo, el primer rey, vinieron seis nuevos reyes que gobernaron hasta el gobierno de Tarquinio el Soberbio. Él fue el último rey etrusco quien gobernó como tirano sin consultar al Senado, que fue el futuro fundamental de la República. Esta actuación desemboca la expulsión de Tarquinio de la ciudad y el fin de la monarquía. Según Tito Livio, él en sus narraciones narra Stag en torno al mito de Lucrecia, una mujer que habría sido abusada por el hijo de Tarquinio. A partir de este enfrentamiento es que Tarquinio es sacado del poder y termina el tiempo monárquico dentro de Roma. La República, por su parte, va desde el año 509 a.C. hasta el 27 a.C. Es la época en que los cónsules y el Senado representan el poder político republicano. En ella, todos los ciudadanos estarían unidos por un mismo derecho. Originalmente, la ciudad se organizó en dos grupos sociales, los patricios y los plebeyos. Los patricios eran miembros aristocráticos que asumieron el gobierno de Roma y cuyas familias contaban con un antepasado ilustre, el pater, y los plebeyos, por su parte, eran un amplio grupo constituido por artesanos, campesinos o comerciales. En los inicios de la República habrá cierto enfrentamiento por quienes gobernarán y quienes tendrán mayor presencia dentro de las instituciones republicanas. Lo que destaca en la magistratura de la República respecto a la monarquía es el cambio importante al conformar la figura del cónsul. Esto venía a reemplazar a los reyes. Dos cónsules eran elegidos anualmente por la Asamblea Popular y duraban solo un año en su cargo. Ellos debían rendir cuenta de su acción al término de su periodo. Cada uno podía evitar y anular las resoluciones del otro y así evitar los abusos del poder y la posibilidad de convertirse en tiranos como había sido Tarquino. Por otra parte estaba la figura del pretor. Los pretores eran jueces que estaban a cargo de la administración de la justicia de la ciudad. También estaba el censor, que realizaba cada cinco años un censo con el fin de determinar la fortuna de las ciudades y destruir entre las diferentes clases estas ganancias. Además velada por las buenas costumbres y la mantención de las tradiciones. Todas estas magistraturas poseían funciones políticas, judiciales y fiscales y eran elegidas por los comicios, quienes elegían a los magistrados y aprobaban las leyes. Los comicios en ellos influenciaba el Senado, donde participaban activamente los patricios y por otra parte el tribuno de la plebe que defendía los intereses de la plebe que no podía participar activamente en el Senado. Fuera de esta magistratura estaban también los ediles. Los ediles tenían bajo su dirección el control de las calles, edificios y mercados. Por otra parte los cuestores, quienes administraban y cuidadan el tesoro público. El Senado estaba formado por 300 patricios que ocupaban su cargo de forma de italicia. Los senadores eran hombres de gran experiencia y autoridad. El Senado funcionaba como consejo asesorando a los diferentes magistrados. Controlaba a los cónsulos, sancionaba las resoluciones de la Asamblea Popular y vigilaba el cobro de los impuestos y la hacienda pública. Dirigía la política externa de Roma tomando decisiones de guerra de paz. En la práctica los senados consultos o determinaciones del senado eran obedecidos como leyes. Por otra parte estaba la figura del dictador que concentraba todo el poder en sus manos pero solo durante 6 meses en caso extraordinario. Él vendría a reemplazar la figura de los cónsulos. La república romana se decía que era muy armónica pues estaba conformada por tres formas de gobierno. Estaba la monarquía representada a los cónsulos, la aristocracia representada a través del senado y la democracia representada a través de las asambleas populares.